en la pista el lote número 78 un macho de ceba señores ojo cebadores un macho de ceba que buen macho señores que ingresó a la pista que peso 320 kilos y la base es de 5 mil pesos señores se empezó a las 10 y 3 de la mañana a las 10 y 3 de la mañana y es procedente de puerto boyacá boyacá lote número 78